Va a ser un aeropuerto de clase mundial, así se ha proyectado y así se está construyendo, que va a otorgar a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico internacional de pasajeros y carga entre México y de México con el mundo. La construcción de esta instalación nace de la urgencia que tenemos de aliviar la congestión del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso nos obliga a actuar con rapidez y precisión de ejecución, respetando la normatividad que establecen las leyes de la materia, tanto nacionales como internacionales, y respetando y dando cumplimiento a las directivas que nos dio el señor Presidente de la República. Construir un aeropuerto que sea muy funcional, austero, pero no en su equipamiento, sino alejado del dispendio y de lo suntuoso, vistoso y en el menor tiempo posible, alejado de actos de corrupción y evitando el dispendio de recursos públicos. Esas son las directivas con las que desde hace dos años hemos estado construyendo este complejo aeroportuario para beneficio de todos los mexicanos. Esta obra, hay que referirlo claramente, es viable, técnica, legal, social y financieramente. Esta obra ha sido diseñada de manera responsable con el entorno ambiental, eficiente energéticamente por el empleo de tecnologías y materiales para hacer un aeropuerto verde, con alta sostenibilidad y resiliente por su naturaleza de infraestructura creada como obra militar, incluyente en su responsabilidad de ordenamiento urbano y cercano por su conectividad a través de medios masivos de transporte. La visión estratégica de la presente administración para dotar al país de un sistema multiaeropuerto, es decir, de un sistema aeroportuario metropolitano, permitió también la construcción, como lo ya refirió mi general secretario, de nuevas instalaciones para la base aérea militar más grande del país, que ya en su promedio tenían más de 70 años de antigüedad. De esta manera, las nuevas instalaciones de la base aérea militar número uno en Santa Lucía disponen ahora de una distribución eficiente de espacios, además de equipamiento tecnológico de vanguardia, materiales termoacústicos, generación de energías limpias, sistemas de ahorro de agua, con una proyección de funcionamiento, una proyección de funcionamiento óptimo para los próximos 50 años de operaciones en esta base aérea militar. Asimismo, construimos amplias plataformas, mayores y mejores rodajes, y una pista mejor equipada y totalmente iluminada, dotándola de las mejores ayudas para navegación, incluyendo una terminal de combustibles con los sistemas de controles automatizados de carga y descarga. Ahí podemos ver todos los avances, el antes y después de las instalaciones, y todos los alcances que ya han sido cumplimentados en tiempo y forma y dentro del presupuesto. La siguiente, por favor. Hoy es un orgullo poder referirle a la ciudadanía que la base aérea militar número uno, la más importante del país, ya está operando al 100% de su capacidad. Esta nueva infraestructura se traduce en el incremento sustancial de las capacidades de la Fuerza Mexicana para el traslado a cualquier parte del país de personal, equipo y material en un tiempo no mayor de tres horas.